Con el Consejo de Investigaciones Científicas Túñiga, que siempre estaba en todo, pues tuvo unas magníficas relaciones de la época de Primo Júfera, o sea que desde el principio mismo, y hubo varios intentos para hacer algo similar a lo de Francia, en pequeñito, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero eso realmente no fragua en un convenio serio con donación de espacios y apoyo hasta la época en que fue presidente del Consejo de Emilio Muñoz. Y en esa época, bueno, pues tuvimos un espacio, pero más que digno en el mismo central y una serie de proyectos que desgraciadamente los proyectos duran lo que dura la representación de las personas que están en altos cargos. En el momento en que algo cambia, eso se discontinúa y es tristísimo, pero bueno, un poco fue así. El convenio con más ambición para recuperar películas científicas históricas y para promover actividades que fueran en dirección de parecernos a lo que se realizaba en otros países, fue en ese momento.